¡Gracias! Una clasificatoria para empezar. Vamos equipo. Podemos hacerlo. Podemos morir cuando llegas. ¡Qué bien! ¡Órale! 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 Se ve el capudo. Y... ¡Ah, Karina! No es... Carly. Un cien de oro que me... Un cien de oro. Un cien de oro. Un cien de oro. ¡Uy! Un cien de oro. Un cien de oro. Dos cien de oro. Un cien. Un cien a oro. Un cien en oro. Un cien. Un cien. De ahora, me jam diréaré?. Un cien de oro. vamos a ponernos daño vamos a ponernos daño 14-13-12-10-9-8-7-6-5-4-3-3-3-3-3-3-3.. bien tu Hoooooooooooooooooo No, 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 no. Ah, perdón. NOOOOO ¿Qué? Rayos Mi madre Sabía que iban a llegar Ven, camino Casi, casi, casi Casi, 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 casi Casi, casi, casi no se me fue el internet se me fue el internet se me fue el internet no 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 híjoles ya ahora 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 que sé mejor ahora estoy más fuerte en mi camino espera para mí un aliado ha matado el turco nuestro turco ha sido destruido Ahí voy, ahí voy, ahí voy. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 vamos a ver ¡Nos podemos hacerlo! ¡Tu equipo destruyó el enemigo! ¡Double kill! ¡Un enemigo destruyó el enemigo! ¡Puede eso hasta que eres tan brillante como yo! ¡Initiate el enemigo! ¡No destruyó el enemigo! ¡Initiate retreat! ¡You have slain an enemy! ¡Destroy the turret! ¡Destroy the turret! ¡We can do it! ¡Ali has been slain! ¡Bien todo! ¡Bien todo! ¡Y todo en esto! ¡Todo en esto! ¡Hijo de...! ¡Listo! ¡Ya! ¡Ganamos! 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 ¡Apache! ¡Eso! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Apache! ¡Apache! Otra. Vamos por otra. No, 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 no. Vamos, 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 vamos. Mejor esta y... A ver que tenemos aquí. Velocidad de ataque. Creo que esta está bien. Tenemos... Daño mágico. Tenemos aquí. Tenemos aquí. Tenemos aquí. Muy bien. Franco. No. 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 que van a ser escondidos uff que van a ser escondidos 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 Bien equipo, muy bien equipo Ay, Dios mío Sabía que no debía ir Vamos, vamos, vamos 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 Aquí van a ser escondidos Vamos 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 ¡Gracias! Viene K1 Entonces... ¡Aquí se los haré! ¡Una molina! ¡Aquí se los haré! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí se los hagan! ¡Suscríbete al canal! ¡Locías y suscríbete al canal! No, 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 no. No, 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 no. Eee, es un truco de... Gintus. ¡Suscríbete al canal! 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 Música Request backup Música I'm not that whiny girl anymore On my way ¡Gracias! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No, no, no! ¡Royos! Necesitaré... ¡Cinco muertes! ¿Qué pues? ¡No, no, no! ¡Esta la media! ¡No, no, no! ¡Quinto! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Vamos! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y bueno, vamos... Llegamos a él, pico... Esto se va a complicar más... ¿Qué pasa? No... 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 ¿Qué pasa? No... 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 Entonces... Se lo quitaron... No... 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 Y vamos así Puros magos Puros magos Puros magos Ok, este como será problemas Ok Ok Bueno, creo que Podemos ganar Vamos, que tiene Ok Bueno, vamos 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 5 segundos till the enemy reaches the battlefield, smash them. No, no, no. No, no, no. There's no farther for us to fall. An enemy has been slain. If it helps, it is a blessing to bloom and to wither. There's no longer there. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Such a painful goodbye! ¡There's no farther for us to fall! ¡An ally has slain Lord! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Iniciate retreat. Enemies round page. Understood. The enemy has slain Lord. Your team destroyed a turret. No. It's such a painful goodbye. Initiate retreat. May we hold our path. Our curse under attack. Our curse under attack. There's no farther from the far. Our curse is good. We hold our path. Initiate retreat. Clear up lane. Understood. Tears in the mouth. Such extravagant graces. I was supposed to marry you. In this gal. I was supposed to marry you. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Un chocolate! ¡Suscríbete al canal!